Vamos a hablar justamente para entender qué es lo que sucede con todas las políticas de género que hablamos durante el día de hoy, durante las dos horas de programa, que tanto una minera trabaja en temas de diversidad como una práctica habitual para una empresa como Scania, como organizaciones sociales te dicen que obviamente en 14 países de Latinoamérica la mujer ha sido violentada y se resiste a denunciar porque no la acompañan en este sentido. Vamos a hablar con el equipo de ELA, con una abogada, para que nos cuente cuál es la realidad que tenemos en la Argentina en el día de hoy, transitando esta oscuridad, a ver si le podemos poner un poco de claridad aquí en Tercer Tiempos que nos dedicamos justamente a esta agenda. Ella es Patricia Sotile, abogada del equipo de ELA, primero para poner blanco sobre negro lo que implica el tema acompañar, por qué se recortó, qué se busca, si realmente prácticamente casi te diría convertimos en pobres para el presupuesto si tenemos que recortar este presupuesto de acompañar, esta ironía que tiene que ver con el gasto y mientras tanto 100 palitos en la SIDE. Pero bueno, más allá de todo eso, de todo este discurso, tengo el otro lado de la línea para saludar y perdón por lo largo a Patricia Sotile. Hola Patricia, ¿cómo está? Sara y Tomaso te saluda en Tercer Tiempo. Hola Sara, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a vos, estaba un poquito enojada porque siento que hay veces que realmente nos toman el pelo, pero bueno. Patricia, ¿por dónde empezar? Vamos nuevamente, si te parece, vuelvo a poner el audio de Cuño Libarona por tercera vez, lo puse al inicio, lo puse con una organización social que hizo una investigación sobre 14 países en los medios y el maltrato de la mujer o las violencias. Vamos a dedicarnos ahora a cerrar prácticamente el programa contigo en este tiempo que tenemos tranquilo esta última media hora, pero si me permitís, vamos a escuchar nuevamente al Ministro Cuño Libarona. Esto resulta esencial para el bienestar de los individuos y la armonía y cohesión social. Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología. Quiero contar, no cortes el audio, no lo cortes, Javi, quiero contar que las personas que aplaudieron ahí a Cuño Libarona fueron mujeres que, y personas que fueron justamente, no se saben cómo pasaron, pero ya denunciaron que no tenían invitación para la comisión. Ahí habla Carla Carrizo. Su deber informarnos, y la verdad que estábamos consternadas, queríamos tener una información, pero usted, una cosa son sus opiniones personales, y otra cosa es la ley. Usted es Ministro de Justicia, usted está obligado a respetar las leyes del Estado argentino, no importa lo que usted piense. Bueno, ahí teníamos a la diputada Carrizo, por suerte, para poner blanco sobre negro, de la Unión Cívica Radical, en dónde estaba y en dónde fue el Ministro a hablar, fue a hablar a la Comisión de Diversidad y Mujeres, porque justamente por el recorte de acompañar. Bueno, tenemos ahora, sí, con Patricia, del equipo DELA, que presentó un informe, ya hicimos nota al respecto en el sitio, Tercer Tiempo. ¿Qué significa este recorte? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención? ¿Qué hay detrás de todo esto? Si nos permitís ayudarnos a pensar, me haces un gran favor, Patricia. Bueno, sí, en primer lugar, la verdad que el recorte del programa Acompañar es muy preocupante, es un programa que se dedica a brindar, en un primer momento, eran seis salarios mínimos, vitales y móviles, que se otorgaran a mujeres que estaban en situación de riesgo o alto riesgo, por motivos de violencia de género, para que, bueno, puedan salir del círculo de la violencia, permitirles una, en situaciones de violencia es muy importante darle a las mujeres herramientas y, sobre todo, autonomía económica para que puedan salir de la convivencia con el agresor o de esas situaciones de violencia. Entonces, este programa trabaja en ese sentido, ¿no? En darle autonomía económica a las mujeres para que puedan tener herramientas y adquirir bienes de, bueno, satisfacer necesidades básicas, ¿no? Y salir de esos ámbitos de la violencia. En un primer momento eran seis salarios mínimos, vitales y móviles, que obviamente no eran suficientes, pero sí eran una ayuda muy importante y esto lo tenemos receptado en un monitoreo que hicimos desde ELA, que recoge un poco lo que fueron estos primeros seis meses de la gestión de gobierno, sobre todo en aquellas políticas públicas para la prevención, la erradicación y la prevención de las violencias y ahora se ha recortado a tres meses, con lo cual resulta totalmente insuficiente para que las mujeres puedan salir de esos ámbitos de violencia y tener una autonomía económica que les permita dejar de convivir en muchas situaciones con el agresor. Y a esto también se le ha agregado el requisito de la denuncia, ya sea en comisaría o en una fiscalía, de la violencia de género. Lo cual es muy preocupante porque muchas de las mujeres que accedían al acompañar estaban en una situación de convivencia con el agresor y eso les permitía, como dije recién, salir de esa situación. Ahora, resulta inimaginable cómo una mujer en una situación de convivencia, en un entorno de violencia de género, va a denunciar a su pareja, a su conviviente que ejerce esa violencia sobre ella, estando conviviendo, ¿no? Entonces es muy difícil entender cómo las mujeres van a querer ir a hacer la denuncia teniendo en cuenta que después tienen que volver o que están conviviendo en ese momento con el agresor, al que le va a llegar la notificación de que fueron denunciados por su propia pareja, ¿no? Por eso, hay una intencionalidad, obviamente, de anular todo esto, ¿no? Es decir, no existe la violencia de género porque el propio ministro hace horas nada más lo dijo, no solamente lo dijo, sino que hace dos días, el domingo a la noche, si no me equivoco, con nuestra colega Romina Mangel, en un programa planteó que para él no había, éramos iguales ante la ley a pesar de que Romina, la periodista Romina Mangel le decía, a ver, perdón, o sea, el tema del femicidio, ¿existe o no existe? Sí, pero eso es penal. Entonces, como abogada, me gustaría que puedas marcar estas diferencias. O sea, si tenemos el femicidio, ¿esa consecuencia de qué? De, bueno, una violencia, de un homicidio agravado, ¿no?, por la violencia sobre una mujer, sobre una agresión por el hecho de ser mujer. Incluso las estadísticas actualmente muestran que solamente dos de cada diez mujeres que están en situación de violencia de género denuncian esta situación. Dos de cada diez. Dos de cada diez, dice la estadística. Entonces, si ahora le sumamos a una disminución de tres meses del acompañamiento, del acompañar, sumado al requisito para poder acceder de una denuncia previa, la estadística probablemente disminuya, y además que no todos los hechos de violencia constituyen un delito penal. Digo, no todos los hechos de violencia se traducen en un delito que puede ser denunciado. Entonces, esto también es muy perjudicial para la ayuda que brinda el acompañar a las mujeres en situación de violencia. Que además es un trámite, por haber acompañado, no es un trámite que te acercás y te lo dan en forma instantánea, ¿no? No. Hay un tiempo. No, totalmente. A pesar de que, por ejemplo, en el caso he acompañado siempre en el último tiempo, sobre todo desde la época de la pandemia, en Gobierno de la Ciudad. Acá en Gobierno de la Ciudad está Carolina Barón y la directora de Mujer en la ciudad, que trabaja en forma impecable. Pero bueno, más allá de que además tardan en darte la oficina de la OBD, la oficina de violencia de género, en darte una perimetral, en darte un botón antipánico. Es todo un proceso que significa que no es que levantás el teléfono y el agresor se va. Es un proceso largo y estamos hablando de una mensualidad de cuánto hoy es un salario mínimo vital y móvil. Está cerca de 200.000, no tengo el número exacto en este momento. 250.000 pesos. 250.000 pesos. O sea, si tenés niños, si tenés que pagar un alquiler y posiblemente no tenés un trabajo estable en esta Argentina, explícame cómo hace esa mujer. Claro, y muchas de las mujeres también que denuncian tienen hijos o hijas a cargo, a los cuales también quieren poder proteger de estas situaciones de violencia. Entonces se vuelve muy difícil. Exacto. Y a eso se suma también Patricia, estamos hablando con Patricia Sotile, abogada del equipo de ELA, de esta investigación que hicieron, esta información que hicieron a partir de las últimas medidas con respecto al programa Acompañar. ¿Tenés los números de femicidio en la Argentina? ¿Cada cuántas horas hay un femicidio hoy? Bueno, las últimas estadísticas dicen que hay un femicidio cada 35 horas en Argentina, que el femicidio es la muestra más extrema, digamos, de la violencia de género. Obvio. Entonces todos estos programas que existían antes en la órbita del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y que después estaban en la órbita de la subsecretaría, que fue eliminada, lo que buscan es prevenir justamente que se llegue a los femicidios, es prevenir, sancionar y erradicar las violencias por motivos de género. Patricia, como abogada, vos ves que hay una cierta incoherencia entre lo que posiblemente se plantee desde el propio Ministerio de Justicia y lo que realmente suceda. ¿Cuál sería el objetivo? Desde tu mirada, obviamente, como profesional, te pregunto, ¿no? La verdad que la situación es un poco incierta. Nosotros, respecto a esta situación, desde ELA, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, que trabajamos con temas de género, iniciamos a fines de junio una acción judicial, una acción declarativa de certeza, para exigirle justamente al Ministerio de Justicia y al Estado Nacional, que den cuenta de cómo van a cumplir las obligaciones que tienen con las mujeres, las niñas y adolescentes víctimas y potenciales víctimas de violencia de género en todo el territorio nacional, a partir de la ley nacional para prevenir la violencia. Y también los tratados internacionales a los que nuestro país está obligado, porque no es solamente una cuestión de política pública, sino que también hay obligaciones nacionales e internacionales que surgen de las leyes a las que el propio Estado está obligado y que el desmantelamiento de las políticas de género, la menor ejecución presupuestaria, todo eso hace que el Estado incumpla estas obligaciones que tiene, así que estamos transitando esta acción judicial, esperando, bueno, que en el marco de esta acción declarativa de certeza el Estado nos diga cómo va a dar cumplimiento a todas estas obligaciones, porque lo cierto es que no hay mucha certeza entre alguna de las cuestiones que le preguntaron ayer en la Comisión de Mujeres y Diversidad, es, bueno, cómo va a llevar adelante, y todavía no hay planes o muestras concretas de cómo se van a cumplir con estas obligaciones, sobre todo mirando este monitoreo que hicimos desde ELA de los seis meses de gestión, que muestran, por ejemplo, ejecuciones presupuestarias mucho más bajas, el programa Acompañar estaba proyectado, por ejemplo, que haya, que reciba muchísimas altas, perdón, más o menos 20.000 altas, y recibieron 434, o sea, se aceptaron solamente esas altas, entonces vemos que hay una subejecución presupuestaria y también que se están desmantelando las políticas públicas, se han despedido muchísimas personas que trabajaban en estos programas, entonces la incertidumbre de cómo se va a llevar adelante todos estos mecanismos con menos presupuesto, menos recurso de mano y edilicio, la verdad que el Estado es de incertidumbre. Patricia, antes de leer el informe estadístico que tiene el equipo de ELA, que es fantástico, que ahora lo vamos a leer, 7 de cada 10 mujeres tiene a cargo niños menores de 14 años, 4 de cada 10 habitan en viviendas provisorias, o por ejemplo, según el informe, estamos hablando de este informe que ha presentado ELA, del sistema integrado de casos de violencia por motivo de género, en el 2023, en el 95, casi 96% de las mujeres que buscaron ayuda declaró que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus gastos, digo, esta es la realidad que tenemos. Pero además de esta realidad, la consecuencia de esto, si no se aplican las medidas pertinentes, que ahora te voy a preguntar cuáles son las políticas que tiene Argentina y que en dónde estaría incurriendo justamente en el error fatal el propio Ministro de Justicia, en un oximorón, ¿no? Es un Ministro de Justicia que no imparte justicia. Al Estado le cuesta 22 veces más intervenir de manera tardía en los casos de violencia de género. ¿Qué sería esto concretamente si lo tenemos que poner en un ejemplo? Bueno, hoy el Estado tiene primero que cumplir las leyes de protección, erradicación y prevención de las violencias de género. La violencia de género existe, la sufren muchas mujeres en distintos ámbitos, y todas las políticas y mecanismos que se han ido implementando desde el Estado, la línea 144, el programa compañial, el acercar derechos y muchísimos más que podría mencionar, son todos mecanismos que se han ido implementando a través del Estado para dar cumplimiento a estas obligaciones que tiene, quizás se pueden mejorar, se pueden robustecer, por supuesto, pero son el piso mínimo a través del cual el Estado tiene que seguir adelante y tiene que prevenir estas situaciones de violencia. Hoy en la Argentina, ¿cuáles son, o por lo menos hasta hace un tiempo atrás, que podríamos decir que el Estado, como política pública, había avanzado, independientemente de lo que sucede en este contexto que estamos viendo, que obviamente no se usaron en forma pertinente, y más allá de lo que está sucediendo con el expresidente, que son cuestiones personales y que la justicia dirá. ¿Cuál es la situación de Argentina con respecto a Latinoamérica? ¿Cuáles son las políticas que se decía que teníamos de avance con respecto al tema de diversidad y equidad? Bueno, Argentina es uno de los países que ha sancionado, que ha adherido a tratados internacionales en estas materias y también que tiene muchísimas leyes, la ley de identidad de género, la ley de protección integral de las mujeres, ha ido avanzando en la protección a través de todas estas leyes, que bueno, que se tienen que traducir en cumplimientos, en mecanismos y en políticas públicas. Y en ese sentido, todos estos programas que he mencionado, la línea 144, el programa Acompañar, han sido ejemplos de cómo se han ido tratando de abordar estas problemáticas y tratando de prevenir y erradicar las violencias. Patricia Sotile, muchísimas gracias por estar en tercer tiempo. Y por último, para agregar el informe que ha presentado el equipo de ELA, hay un punto interesante que tiene que ver con el tema de, que no todas las violencias son delitos, la ley 26.485 de protección integral aprobada en el año 2009, no crea tipos penales, sino que define distintas conductas que constituyen violencia. Y en este sentido, lo que vos planteabas al inicio, cómo protegerse, cómo acompañarse, antes de llegar a lo fatal, perder la vida, porque justamente no pudiste denunciar. Gracias por estar en tercer tiempo, un placer. Por favor, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.